Llega Oscar Andrilli y el programa Entre Rianinos Hablando de mi Entre Ríos, de Arroyo, Monte y Estero Y contando nuestra historia, allí estará el compañero Y si vas por Entre Ríos, hermano, no has de olvidar De conocer mi provincia Hola, 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 muy pero muy buenas tardes Felices y calurosas tardes Ni pensar lo que va a ser de aquí al fin de semana Nos tenemos que preparar, cuidémonos La cosa viene brava, sumado a lo que ya conocemos Que sea todo positivo, pero menos los testeos que nos estamos haciendo Hay que cuidarse, cuidémonos entre todos Hoy más que nunca, cuidémonos entre todos Está muy pero muy complicada la cosa Bienvenidos un lunes más a este 10 de enero del 2022 Nos faltan solamente 15 lunes 15 lunes para estar llegando a nuestro encuentro número 1170 Coincidentemente con la amplitud modulada de esta radio Para que festejemos nuestros 23 años consecutivos Aquí en esta emisora Les recuerdo, hemos nacido allá aquel 19 de abril de 1999 Aquí en esta emisora Y en esta emisora han pasado muchísimas cosas Hemos cumplido la mayoría de edad Hemos transitado por nuestra adolescencia Por nuestra niñez 23 años consecutivos Cuántas cosas hermosas, hermosas que nos trajo la radio Principalmente ustedes que son los verdaderos corresponsales De este programa Bienvenidos también a las emisoras de nuestra querida provincia de Entre Ríos Que toman esta transmisión para sus respectivas grillas de programación Y una de Santa Fe Santa Fe Escalada Medios 92.5 De Marcelino Escalada Departamento San Justo Allí, en la querida hermana Del otro lado del majestuoso pariente del mar Hasta allí llega nuestro programa Y en nuestra provincia de Entre Ríos Cómo no saludar a FM Jubileo Del departamento Villa Guay A Multimedios Villa Mantero Radio y Televisión Digital FM Libre 93.7 Gobernador Sola Departamento Tala Radio Aires HD de Villa Guay Provincia de Entre Ríos Claro, están todos ellos AM 1660 FM 96.1 Radio Ciudad de Nuevo Ya FM 105.1 Las Chacras Vice Paranacito Departamento Islas del Ibicui FM 99.9 Radio Nuevo Sol De Hernandarias Departamento Paraná Radio El Caburé FM 96.5 San José Departamento Colón FM Universitaria 90.7 De Oro Verde Departamento Paraná FM 97.3 Y FM Urdi 105.9 Localidad Urdinarrein Departamento Hualeguaychú En nuestra querida provincia de Entre Ríos Para todas y cada uno de ellos Una vez más Nuestro deseo de felicidades De que este año 2022 Nos sigan acompañando Tal como lo hicieron Durante todo este tiempo Desde el momento mismo Que se agregaron A nuestra transmisión Muchísimas, muchísimas gracias A todos y cada uno de ellos Por confiar En esta propuesta cultural Que ya lleva Vuelvo a repetir 23 años Ya lo damos por cumplido Prácticamente Y estamos ahí Peleando con esta pandemia A ver si afloja Un poquitito Para el día 23 De abril De poder festejarlo De alguna manera Hace dos años Que venimos Sin festejos Y claro Claro que si hay Un motivo valedero Para poder festejar Es esto Precisamente El cumpleaños De nuestro programa Diamante Está de fiesta Todos lo sabemos Todos lo estamos viendo Por la televisión pública La verdad que anoche Espectacular Una noche Que hacía mucho tiempo Que no se veía Tanta pero tanta gente Y están pasando Los artistas De diamantes Por el festival Por el festival De diamantes 50 años Medio siglo de vida Ese festival Hace poquito Nos dejó Físicamente Un hombre Que empezó En ese festival Junto con Raulito Barbosa Don Hipólito Don Hipólito Sosa Estuvo Desde el primer Momento Del festival Número uno Hasta el último Que se tuvo en cuenta Antes de la pandemia Y hace poco tiempo La localidad De diamantes Se vistió de luto Ante la desaparición Física De Don Hipólito Sosa Bueno Son cosas Sabemos que En esta vida Este No somos No somos eternos Y se lleva Por supuesto Y deja Por sobre todas Las cosas Un semillero De cultura En los escenarios De diamantes En el escenario Carlos Santa María Que bueno Que es Que bueno Que es Que los reconocimientos Sean en vida Hace poquito Mencionábamos La localidad De jubileo En el departamento Villaguay En nuestra provincia De Entre Ríos Que las calles Tienen nombres De artistas Para eso Obviamente Hubo que pedir Autorización A Sadaí Y a todo A quien corresponde Porque hay artistas Que ya no están Y artistas Que afortunadamente Músicos Afortunadamente Que todavía Lo tenemos En vida Y que siguen dando Mucho más Ejemplo Jorge Méndez Ejemplo Luis Landricina Y otros tantos Que ahora Se me escapan a la mente Pero tengo Tengo el listadito Acá Los mapas Y planes Para el municipio De jubileo Se le ha dado Don Víctor Velasque También Por supuesto Lo tenemos en vida Carlos Santamaría También Claro Claro está El Mundo Pérez Que ya no está Don Ernesto Montiel Jaime Dávalos Aníbal Zampallo Mercedes Sosa Francisco Casís En fin Que bueno Que es Que se le rinda Un homenaje A todos Y cada uno A ellos Bueno Escuchen Un pedacito A ver Si les trae Que recuerdo Le trae Esta canción Un cachitito Nada más A ver A ver Vamos Vamos a tratar De subir El auto Arriba Poner en contacto Ponemos primera Y salimos El viajar El viajar es un placer Que nos duele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Vamos a pasar por un túnel Ahí está, qué hermosura Alguna vez, algunas veces hemos sido chicos Alguna vez esta canción quedó en todos los hogares de tantos chicos Pero por qué quiero empezar con esto Porque se cumplen 21 años en que Pipo Pescador De él se trata, es declarado hijo ilustre de Gualeguaychú Enrique Fischer, tal su nombre y apellido completo Cantautor, escritor, director de teatro Conocido como Pipo Pescador Nació en Gualeguaychú En nuestra Entre Ríos querida un 29 de abril de 1946 Una enorme, una enorme trayectoria la de Pipo Pescador Con su cordeón o con su pincel y témpera blanca en mano Le canta siempre con música, palabras y dibujo a todo lo que lo rodea Pintando inevitablemente una sonrisa en el niño que lo mire Tenga 5 o 50 años Pipo nos regala todo el tiempo Ilusiones, recuerdos y sueños Y de eso también vivimos De eso también forma parte de nuestras vidas De nuestras ilusiones, de nuestros recuerdos y de nuestros sueños Y que se haga extensivo para el 2022 Para todos ustedes, mis queridos amigos Estudió, vean ustedes el currículum que tiene este hijo ilustre de Gualeguaychú Estudió Cenografía en la Escuela Superior de Bellas Artes La Plata Miembro honorífico de varias instituciones de bien público Artista exitoso en la labor para niños Participó en programas de televisión Realizó temporada en las calles corrientes En las principales ciudades del interior del país Dedicó libros y espacios de reflexión a los niños Con capacidades diferentes Casa sin ventanas María Caracolito y la campana bajo del agua Su obra más conocida es esta canción El auto de papá De fama mundial Su imagen está asociada a la boina Al chaleco y al acordeón Autor, entre otras obras De libro de cabecera Palabras para una maestra jardinera Magia de leer Del cual su espectáculo recorrió más de 30 ciudades españolas Aventuras con el nanosaurio Cuentos para contar en el ascensor Buenos airecitos y libro loco En 1998 fue invitado por la Fundación Conex Fue el narrador de la versión del Barbero de Sevilla Un ciclo vamos a la ópera presentado en el Teatro Colón Protagonizó el primer film La primera película de Luis Puenzo Llamada Luces de mis zapatos En 1973 Escribe y canta tangos para adultos Que reflejan la realidad argentina Y él dice A partir de hoy De ahora, perdón Voy a presentar mis tangos insolentes Mis tangos impresentables Que son tangos políticos Tangos sexuales Tangos humorísticos Satíricos Que es una obra muy grande Y creo que este es un buen momento para hacerla Recibió entre otros premios en el año 1981 Y en el 91 el premio Conex Con diploma de mérito infantil En el 88 el premio Argentores por el Cancionero Mágico Y el premio Hace en el año 2001 Por decreto municipal Fue declarado ilustre de Gualeguaychú Y el premio Santa Clara de Asís En el año 2002 El premio Carlos Gardel En el 2007 El premio Estrella de Buenos Aires En Italia Ganó el premio Sechino de Oro La mejor canción infantil Tango Loco Y en España el premio María Guerrero del Teatro Chupete Y en el 2009 Se lo declara personalidad destacada De la cultura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Entre Rianos señores Pipo Pescador Enrique Fischer Para él nuestro recuerdo permanente No queríamos dejar pasar O no quería dejar pasar Estas informaciones Que prácticamente son casi desconocidas En nuestra literatura Hablando de literatura Estamos a la espera En esta semana Entre mañana y pasado O sea, seguramente para el lunes que viene Recibimos Recibamos Nuevas literaturas Provenientes De Villaguay No les quiero anticipar nada Porque No vamos a contar La hacienda Antes de las apariciones ¿No es cierto? Ni bien no tengamos esos libros Primero que me los voy a comer Literalmente En mi casa En la semana Podrá poder comentarle A ustedes De qué se trata Uno de ellos Es de los manecos ¿Quiénes fueron los manecos? Fueron los negros Descendientes de los africanos Hay un cementerio abandonado En Villa Mantero En Jubileo En lo que es la capilla También En el departamento Villa Guay Recién hace un par de años La Secretaría de Cultura De Entre Ríos Tomó intervención en eso Para hacer una recuperación total Y bueno Y hay testimonios Y esos testimonios Están incluidos En un libro Que si Dios quiere Si Dios quiere En esta semana Los voy a tener en mis manos Literatura Plena literatura Entre Ríos Vale oro Esa literatura Bueno Estamos trabajando Estamos proponiendo Mejor dicho Pero nos está frenando Muchísimo Muchísimo Estos días de pandemia Mucha gente Afectada Por este virus Se cierran Algunas Secretarías De Cultura Como la de Caseros Porque Estamos sumamente Interesados En saber Que va a pasar El 3 de Febrero En esa localidad Puesto que se va a cumplir Un aniversario más De la Batalla de Caseros Estamos tratando De comunicarnos Con la Dirección de Cultura De Pilar Porque el 20 de Febrero Es un aniversario más Del Tratado Del Pilar Bueno Allí queremos nosotros Colaborar Participar Con nuestra literatura Entre Ríos Vemos Que es lo que se puede hacer En este momento Se habla de hoy Todo se habla de hoy Todo es lo que se habla Se habla de hoy Cuando se puede hablar Y cuando nos pueden atender Porque nos dicen Primero Un poquito A las vacaciones Y segundo Estamos sin personal Porque hay mucha gente Afectada A este A este tema De virus Tenemos que pelear Con el tiempo Fundamentalmente Con el tiempo Y si no es ahora Y será el año que viene Así lo dijimos El año pasado Y también Cuando empezó Allá por el 2020 Quiero Quiero empezar Musicalmente Quiero empezar Musicalmente La tarde Con este Con este Tema De los De los Chamarriteros Un poco Porque es mi gente Y un poco Rindiendo Mi tributo A los 50 años Del Festival Nacional De Gineteada Y Folclore Sin lugar a duda El mejor del país Vamos Bajo los cielos De enero Diamante Canta Y festeja Pena que ronda Se aleja Por el fervor Guitarrero Traza El jinete Cabal En el Nocturno Paisaje Su poema De coraje Sobre el lomo De un Bagual Diamante De copla Y canto Patria Emoción Valentía Alto Templo De alegría Por eso Te quiero Tanto Cuando nombró Mi entre ríos Y a este Suelo Constante Orgullo De haber Nacido En los Pagos De diamante Diamante Suelo Querido Te doy Toda Mi hermandad Encarnado En sus Barrancas Del hermoso Paraná Ciudad Blanca Condomados Con sus Verdes Pinceladas Sos Láctina Del Folclore Y también De Gineteado En el Campo Martín Fierro Enero Viste De fiesta Y toda La Paisanada Se Destaca Con Esmero Luciendo Sus Pinchas Ganchas Y el Pacón Y su Sombrero Ya se despide La tarde El sol Esconde sus Alas Y la noche Se prepara Para Todo Toda Esta Jornada Despierta La madrugada Con un sonar De acordeón Y el Saco Cae De un Pinete En el Lomo Redomón Cuando El Potro Se Abalanza Al Derecho Y al Revés Se Escucha La Chamarrita Y También El Chamame En el Campo Martín Fierro Enero Viste De fiesta Y toda La Paisanada Se Destaca Con Esmero Luciendo Sus Y el Chas Y el Y su Sombrero Que Que hermosura Que hermosura Que hermosura Allí estaban Los chamarriteros Cuna de mi Entre Ríos Con el recitado De alguien que conocí Precisamente Ahí En el Festival Nacional De Gineteada Y Folclore En Diamante Y que me abrió Las puertas De la vida Me abrió las puertas De las comunicaciones Me abrió las puertas De su amistad El señor Con todas las letras Mario Alarcón Muñiz Permítanme Tengo un llamadito Muy buenas tardes Con quien le con el gusto Hola Hola ¿Cómo le va Oscar? Muy buenas tardes Mario Miño le habla ¿Cómo le va señor Mario Miño? Un gusto de saludarlo Bienvenido Pero el gusto es mío Oscar Usted sabe que siempre Digo Tengo que hablar con Oscar Unos minutos Pero Esta vez encontré el motivo A ver Escucho su programa Por supuesto Muy Muy educativo Muchas gracias Miño Muchas gracias Y Mire Estos días Escuchando un reportaje Que le hicieron a Yupan Que hace mucho tiempo Sí Él hablaba de una De un pequeño Poblado Sí Que se llama Cuchilla Redonda Sí Correcto Hay una estación De ferrocarril Con ese nombre Y mi pregunta Dije ¿A quién le puedo preguntar Si existirá todavía eso? Y me acordé de usted ¿Existe todavía eso? Mire Las estaciones existen Lo que pasa Es que están abandonadas Con este asunto De aquel presidente Que vino Que dijo Ramal que para Ramal que cierra Se cerraron todos los ferrocarriles Y bueno Y empezó la debacle De los pueblos Convirtiéndose Inclusive en Cuchilla Redonda En uno de los pueblos Considerado De alguna manera Fantasma De Entre Ríos Es una lástima Porque tienen una enorme historia Tienen una enorme historia Todas esas estaciones ferroviarias Tienen una enorme Pero una gran historia Precisamente Por la gente Que ha trabajado En los campos ¿No es cierto? Porque otra actividad Laboral no había No había industria Más que Más que el campo Y la ganadería Claro Entonces Necesitaban Que sus productos Fueran Trasladados A las grandes capitales Llamémosle Buenos Aires Por poner Un ejemplo ¿No es cierto? Pero Algunas ciudades Han tenido la suerte Por intermedio De 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 la gente Que tiene la responsabilidad Política De manejar Entiéndase Bien la palabra Manejar ¿No es cierto? Los destinos De una localidad De convertirla En un centro Cultural Tal como ocurre Por ejemplo Como Villa Clara Que la estación La vieja estación Del ferrocarril Ahora es un centro Cultural Muy pero muy lindo Para Para exposición Etcétera Etcétera Bueno Vale la pena Darle Seguir dándole Vida A los pueblos Pero si no Es una enorme tristeza Ver esos jalpones Aquellos jalpones Que estaban Abarrotados De mercadería Y ni que decir Si nos trasladamos A 1800 y pico Cuando el varón De Hirsch Hizo posible Con Con la inmigración Judía Y con la creación De cooperativa En el caso De Herschunov De que Los obreros Este No fueran explotados Por las grandes firmas Claro Que bueno Veo que digo Con la persona indicada Porque yo dije ¿A quién le puedo preguntar? Y si yo tuviera que Pasar por ahí ¿Cuál es el pueblo Más cerca? Ah Ahora Ahí sí Ahí me agarró Norzay ¿Por qué? Ahora me agarró Norzay Y bueno Yo Tengo entendido Que eso Pertenece A ver si Algún oyente Por ahí Nos puede Nos puede ayudar Salvo el caso Que busque aquí Entre mis papeles Entre mis papeles Este Yo pienso Lo mismo Que me tira el dato Mi operador Que está atento A todo esto Tal como Tiene que ser Que me dice Que es Gualeguaychú La estación más cerca O por lo menos Pertenece Al departamento Gualeguaychú Pero yo lo estoy buscando Aquí entre mis papeles Que tengo tantos Pero tantos papeles Que por ahí Lo encuentro Este niño Y bueno Aunque no estemos Más en el aire Usted está Escuchando Yo lo estoy escuchando ¿Eh? Pero ¿Sabe por qué? Porque Yupanqui habla De que cuando él llega Supuestamente a Rosario Del Tala Claro Entonces ahí cuenta Él que pasó Por esa estación Claro Que le resultaba Tan Tan poca gente Y bueno Una pequeña estación Y yo pensaba Existirá eso Y yo Porque yo soy un tipo Bastante Hay gente Eso te preocupa Y sí A mí me preocupan Las pequeñas localidades Que van desapareciendo Sí, sí Por supuesto Entonces dije ¿A quién le pregunto? Y a Oscar Andrigli Dije yo Este Estamos hablando De la estación Cuchilla Redonda Cuchilla Redonda Cuchilla Redonda Bueno Por acá En este momento No la encuentro No le importa Claro Pero Pero sí Este Sí que existe Existe porque En la revista El Tren Zonal Por la integración De los pueblos De la cual soy Corresponsal Hace 16 años A veces A veces vienen Algunas notas De por ahí De esos lugares Y es tan interesante Tan interesante Esa revista Que yo Este Más allá Del tema Económico Etcétera Etcétera Y de la colaboración Que hacen con el programa Es Este Enriquecerse Culturalmente Con los pueblos De Entre Ríos ¿No es cierto? Absolutamente Bueno Bueno Quedó a su disposición Este niño No Le agradezco Infinitamente Su atención Por favor Y como siempre Escuchando su programa Que es una maravilla Aprendo mucho Conozco muchos lugares Está entre La Roca y Carbó Acá lo encontré Está entre La Roca y Carbó Ah Mírate Ahí está Cuchilla Redonda Eso sería el corazón De Entre Ríos Departamento Departamento Gualeguaychú Departamento Gualeguaychú Entre otros Pero no sé Son departamentos Ya le digo Es un departamento De cuarta categoría En su junta de gobierno Para más datos Qué grande Están apareciendo los datos Y con la persona indicada Como decía Almedo Bueno Oscar Quédese decirle Y desearle lo mejor Para este año Que se cumplan todos Sus deseos Y como siempre Un orgullo escucharlo Del mismo modo Del mismo modo Para usted Y su familia Y sus oyentes también Un abrazo a la distancia Chao chao Bueno Pausa enseguida Volvemos Viva mi país La emoción De hacer radio Corralón Bianchi Materiales para la construcción Amplio stock Disponemos de modernas unidades Entrega inmediata Trabajamos con tarjetas Visa Cabal American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3.265 3.265 Hurlingham Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Corralón Bianchi Construcción asegurada Construcción asegurada En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 43-73-0760 O 43-71-79-62 Y obtenga Milagros de Peuta Que será justa Gran Gineteada nocturna y baile En la Virgen Gaucha de Luján Concurso de riendas Mil pesos en la inscripción Todo lo recaudado en premios 21 horas Comienzo de la gineteada Categoría Clina Dos caballos por tropillero Dos montadores por tropillero Premios 120.000 pesos Con la gran actuación De Carlos Ramón Fernández 0.30 horas Montas especiales La Rosita Joaquín Criollo Enclina El Pampero Gineteando Macho Ponce Enclina La Yerbera Con Gervasio Lennon En Basto Actuación de Los Majestuosos Del Chamamé Continuamos con La Rueda de Bastos Y la Animación El Gaucho Razat Y Gustavo Andrade Pilcheros 1.500 pesos La silla más entrada Entrada general 800 pesos Sábado 22 de Enero En la Virgen Gaucha de Luján En ruta 7 y 192 Organiza Nazareno Cano Informes al 2323-530-443 Talleres gráficos Jalifi Imprenta color digital Formularios continuos Obset tradicional Obset digital Facturación Etiquetas Folletos Tarjetas Almanaques Imanes Autoadhesivos Vinilos Impresión y corte Banners Talleres gráficos Jalifi Ruta 202-1458-Dontorcuato Contactos Al 4748-1907 Whatsapp 1159-3776-25 www.imprentajalifi.com.ar Mateo Jinetea Canta y baila En la nueva carencia Contrapunto De jinetes Y tropecillos 150.000 pesos En premios En grupa Y bastos Dos caballos Y dos jinetes Por tropecillo 75.000 pesos Por rueda Prueba de riendas Entre tambores 500 pesos En la inscripción Todo a premios Después Categoría Grupa Y bastos Con encimera Continúa La bailanta Puracumbia Y Chamamé Luego Vuelve El contrapunto Y a las 3 de la mañana Elio Oliva Presenta A Josecito Morir En su conjunto Latido De Chacarera Lidio Herrera Y la nueva fuerza Chamamésera Y Sierra La Sanaluerto Band Animan Pablo García Conejo Escobar Y Cuchino Ayara Capataz Cacho Rodríguez Para tropecillos No ganadores 5 sorteos De 5.000 pesos Jinetes No ganadores 10 sorteos De 2.500 pesos Y con la entrada De 1.000 pesos Se sortea Un Smart TV 15 de enero En la nueva querencia Juan B. Justo Al 3.000 Partido de Escobar Organiza Gustavo Oliva ¡Te lo vas a perder! AM 1170 La radio De mi país La emoción De hacer radio Aquí estamos nuevamente Cuando vemos Como va subiendo De a poquito De a poquito A poquito Va subiendo La temperatura 34 grados 3 En este momento En Capital Federal Yo no quiero imaginarme Lo que deben hacer El interior del país Por allá Por el Chaco Salteño Por Formosa Chaco El norte De Santiago Con el límite Con el Chaco Catamarca Madre Mía Madre Mía El único deseo Lo decía hoy En mi casa Yo no Porque esto Se tiene que comentar En uno Hoy vamos a tener Esta semana Mirar lo que anuncia Lo único que pido Que no se corte La luz Por el amor de Dios Por el amor de Dios Que no se corte La luz Bueno Queremos agradecer A Ñamabel Casas de comida Todo rico Y casero Ñamabel Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Los amigos Los amigos Que se están Comunicando Julita Carbone Le encantó Lo de Pipo Pescador Besos para todos Yo cada que Escucha esa canción Me traslado Imaginariamente Quienes Nos la hemos Cantado A nuestros padres O a nuestros abuelos Cuando íbamos O algún colectivo Que nos llevaba Del colegio O siempre Algún transporte Que subíamos siempre Esa canción Estaba a boca de labios De cada uno De nosotros Qué lindo tema Qué lindo tema Qué buena idea Del reconocimiento Por eso digo Hay que hacerlo en vida Estos reconocimientos Paulina Eger Como todos los lunes Escuchando de Valentina Alcina Y su hijo Marcelo Desde Lavallol Saludos Para todos Y para toda la audiencia Bueno Mil gracias A todos Respondo también A todos Los que por el Facebook Nuestras redes sociales Nos envían mensajes Felicitaciones Saludos Que nos piden Nos piden que hablemos De tal o cual pueblo Y teniendo el material No tenemos problema Lo que sí tenemos Que prestar atención Es que cuando Es el cumpleaños De ese pueblo Ahí hacemos El desarrollo ¿No es cierto? Porque este mes Tenemos Algunos pueblos Que vamos A hacer el desarrollo A partir de La semana que viene Tenemos que hablar De Colonia Biglor Tenemos que hablar De Rocamora Tenemos que hablar De la localidad De Mancilla Que están cumpliendo años El 18 cumpleaños La localidad De primero de mayo Vaya si tiene Fecha ¿No? Que tiene que ver Con la historia Entre Ríos Primero de mayo Nada más Ni nada menos Pero no tiene que ver No tiene que ver Con el día del trabajador Este Les quiero hablar De la Colonia Alvear Les quiero hablar De Villa Clara En fin Muchísimos pueblitos Y ciudades Que hoy Ya son ciudades Precisamente Algunas quizás Ciudades Cabeceras Departamentales Aunque Vamos a tener Por supuesto Todo este material A disposición Ahora ¿Sabe qué? Les quiero contar La historia De Del teniente Miguel Jerónimo González Mire Nos vamos A 1816 Cuando él nace Y muere En 1869 Porque sin ninguna Soberbia Intento Recordar Dice el autor De la nota A un hombre Frontal Valiente Y muy criollo Que hace 182 años Fue protagonista De un hecho Más que novelesco De mucho valor Y por serlo Trascendente Tengo un llamadito Tengo un llamadito Hola Buenas tardes ¿Con quién dejo el gusto? Hola Buenas tardes Oscar Un gusto Hablar con vos Este Yo soy El genrétter Ernesto No sé si te acordás El gringo De la acordeón Que tocaba ¿No? Ezequiel Datí El más viejo ¿Viste? Te acordás Que cuando cumpliste Los años De la radio Pero por favor ¿Cómo no me recordás? Yo ahora Bueno Estoy parando Con las guachas Ya tengo mi casita Allá Pero ahora estoy acá En Gran Burgos Exacto Exacto Te quería hablar Sobre Cuchilla Redonda Sí Yo no sé Cómo Donata No nombra Cuchilla Redonda Porque Mirá si había caminado Porque está como A 100 kilómetros Está lejos Está retirado Bueno ahí está Bueno ahí está Cuchilla Redonda Después viene Ya Carbó Cuchilla Redonda La Roque Y de Claro Y después está Irazusta Que es mi pueblo Donde me crié Y tirando más Para el Gualeguay Está Talita ¿Viste? Y tirando más Para Gualeguay Chuta Pehuajó Sur Qué barba Esto es lo que tienen Bueno los oyentes Como vos Ernesto Son caminadores de la ruta Caminadores de los pueblos Yo tengo la literatura Pero la literatura Me traslada imaginariamente Nada más Pero el lugar Ustedes lo conocen Recién dijiste Soy de las Guachas ¿No es cierto? Soy de las Guachas Ahí hay un lugar histórico Sí Hay un lugar histórico Y seguramente Yo no conozco Y te debo Te debo Y te agradezco Las invitaciones Que me has hecho Pero montones de veces Para ir allá A tu casita Y vamos a ver Cómo están los arroyos Por ahí Si tienen agua o no ¿Cómo está la cosa? No tiene vertiente No tiene pescado Pero tiene vertiente ¿Viste? Es muy fría el agua ¿Viste? Pero el Gualeguay A veces sí Agarra los pozos Los encontraron pescados Hay que saber Y conocer el lugar ¿Viste? Por ahí pescar Y no tenía agua ¿Viste? Tiene 20 centímetros de agua Claro Hoy está haciendo falta Muchísima Pero muchísima agua Está haciendo falta Mi hijo está allá Y está metiendo manguería La planta Porque se está secando Mirá Mirá Según el libro Según uno de los libros De Román y hermano De Patria y Cielo Se llama el libro Había nacido En una estancia En el departamento Gualeguaychú Ajá Entonces Porque el Román Es de ahí De Paguagón Sur ¿Viste? De La Roca ¿Viste? Él es de La Roca Exacto Dice La Roca Porque es la ciudad El poblado más cerca De Paguagón Sur Y no tiene nada ¿Viste? De paraje Nada ¿Viste? Claro Ni caminos tampoco ¿Viste? Qué va Qué cosa hermosa Bueno Bueno hermano Gracias Buen año Gracias Gracias a vos Por el aporte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un cariño a la familia Que sigas bien Bueno gracias hermano Bueno chau chau Hasta luego Hasta luego ¿Por qué decimos a veces Que los oyentes Son los verdaderos Corresponsales De los programas? Ahí está Para el amigo Miño Que tan gentilmente Este Se toma su trabajo Ante una duda De preguntar Creciendo Que este programa Ayudamos en lo que podemos En lo que tenemos En lo que me acuerdo También ¿No es cierto? Porque Todo pasa por Por la memoria Y así como avanzan los años Se van perdiendo Un poquitito La memoria Porque la materia gris Este Ya está media quieta Y hay que hacerla Trabajar mucho Bueno Lo que me queda Queda Y si no Bueno Está en la literatura Por supuesto Estoy orgulloso De tener Literatura Entreriana En mi casa Mi biblioteca Está compuesta Sin exagerar Por más de No sé Más de 200 libros De pueblos De Entre Ríos Y de historias De Entre Ríos Eso A eso Mejor dicho Hay que sumarle Revistas Libros Fotocopiados Porque Consigo los libros Pero Claro No consigo Tenerlos En mi biblioteca Tal como está Lo que más me interesa Es el contenido Y entiendo Aquella persona Que tiene un libro Y que no se quiere Deshacer De ese libro Por más que sepa Que va a parar En un buen lugar Eso es patrimonio Exclusivo De una casa Y está bien Si acceden A sacar fotocopias Que al fin y al cabo Es lo que más me interesa Es la lectura Como esta que estoy haciendo De la revista El Trenacional Por eso No se pierde Las historias No se pierden En el tiempo Esta revista El Trenacional Lleva el número 78 Y hoy estamos En el Trenacional Número 209 Esta revista Es del 2001 O sea Tiene 21 años Va a cumplir Esta revista Que está en mi poder Y tiene esta historia De la cual yo rescato De esa fecha Porque este hecho Que ocurrió Con el teniente Miguel Jerónimo González Aquel 17 de marzo Del año 1849 Nueve años Después De que ocurriera Ese acontecimiento Que ocurrió El primero de enero De 1840 Hizo que su vida Trascendiera Porque la sala De representantes De Entre Ríos Dictó una ley Acordando Al entonces Teniente de caballería Miguel Jerónimo González El uso De una medalla De oro Con la certera Incripción La provincia De Entre Ríos A la fidelidad Y heroísmo ¿Qué hizo este hombre Para ser merecedor De esa medalla De oro? Y también A eso Le agregaban Una pensión Vitalicia De 600 pesos De aquella época Anuales Por haberle salvado La vida Al general Justo José De Urquiza Esto está En la recopilación De leyes Decretos De acuerdo De la provincia De Entre Ríos En el tomo 10 En la página 347 De concepción Del Uruguay Del año 1876 Digo esto Por Si las moscas ¿Vieron? Es como es la cosa O sea Es fehaciente La información Por algo Expresaba el general Me designa Dios Cuando acaba de salvarme De tal peligro Por eso El general O este Mecenas Como expresa Una novela reciente Ordena Al pintor uruguayo Juan Manuel Blanes Que retrate Al teniente Jerónimo González Sin sospechar Siquiera Que hay otros Trazos Lo de la sangre Podría decirse También lo retratarían El recuerdo Que a veces Adquiere esa forma La historia Siempre Por lo menos Tiene dos lecturas La derrota De Cagancha Fue paradójicamente O metafóricamente Una victoria En aquel No tan luminoso Pero esperado Primero de enero De 1840 Urquiza Y su tropa Retirándose Del estado oriental Después de la derrota De Cagancha E intentando Llegar a la costa Entrarreana Deben cruzar El río Uruguay Que badeaba Y deciden Deciden Hacerlo Por el rincón De las gallinas A la altura De Paisandú Lugar Donde el general Estuvo a punto De ahogarse Eso lo dice El profesor Oscar Urquiza Almandós El bizarro Alfere González Clamó entusiasmado Compañero Salvar a nuestro general O perecer O perecer Con él Vence enseguida La distancia Que lo separa Y con riesgo De su vida Le presenta Su caballo Ayúdale a luchar Contra las olas Del caudaloso río Hasta pasar La costa Contrarriana Y salva De ese modo La existencia Importante Del héroe En esa circunstancia La pelota Que utilizaba Para el caso Se volcó La pelota Era una especie De cuero ¿No es cierto? Que iba sobre el río Y sobre él El general Urquiza Eso Se volcó Y él Que no sabía nadar Hubo De perecer Ahogado Y lo hubiese sido Indudablemente A no mediar El arrojo Del teniente González Quien lanzándose Resueltamente En procura De su jefe Lo sacó A la isla Almirón Y sosteniéndolo A tratamientos Conocidos Por todos Los pobladores Rivereños Lo reanimó Y luego Lo trasladó A la costa Entreriana En una canoa De isleños Imagínense El momento La situación El lugar Y ¿Qué tenía Que tenían Para Para trasladarlos Si no eran canoes Otras cosas no había Pero Para finalizar Recordemos que Jerónimo Galarza Nació Del otro lado De la provincia Nació en Paraná En 1816 Que contrajo Matrimonio Hacia 1839 Con Rufina Gauna Que había nacido En Gualeguay En 1821 Que de esa unión Nació entre otros En Concepción del Uruguay Un 23 de diciembre De 1843 Victoria González La que falleció El primero de junio De 1911 Unida A Lucio La Bandeira Quien naciera En 1843 Muerto En 1911 Tuvo Cinco hijos Entre ellos María La Bandeira González La que contrae Matrimonio Con el italiano Andrés Nan Oportunamente Nos vamos A ocupar De él Porque estuvo Vinculado Como carbonero Inicialmente Y luego Fue salador Y clasificador En el saladero Santa Cánida Que fue muy Reconocido Y distinguido Y de este matrimonio Nacen tres hijos Una de ellas En Paisandú En el Uruguay Se llamaba América Marta Nan La que contrae Matrimonio Con Domingo Salva Reza Que son Los abuelos Paternos De quien Escriben Esta nota Bueno Historias Simples historias Que pasan Por nuestra Entrerrianía Los invito A escuchar Está circulando Por las redes sociales Ustedes lo pueden ver En Facebook Y se va a emocionar Tanto o más Que lo que me emocioné Yo porque soy Hijo natural De ese lugar Veinticuatro Artistas Participan De este tema Que está referido Al hacer El homenaje A estos Cincuenta años De diamantes Después que escuchemos El tema Yo le voy a ir comentando Y le voy a contar Quienes son Pero mientras tanto Búsquenlo en las redes sociales Chamarrita Diamantina De Miguel Ángel Morelli El autor A ver como sale todo esto Vamos No creo que en este mundo Cumpa Ocurra una cosa igual Si al lado de un cementerio Existe un gran festival Eso es orgullo exclusivo De diamante Y nada más Diamante en vilo Población con alas Ceñida por el brazo De este río Fundador de la tierra Altura de aire Donde se empina Y canta El pueblo mío Que cosa linda Diamante Que tengas tu festival Al lado del cementerio Cerquita del Paraná Así es tu gente Diamante Alegre, noble y vital La muerte no es tan oscura En esta hermosa ciudad Ya sé que tarde o temprano La barca sale a matar Pero en tus muertos Diamante Resucita el festival Comentan por estos pagos Que en enero suele andar Comentan por estos pagos Que en enero suele andar Un fantasma guitarrero Telecantar y cantar Que en el ánimo de un jilete Contando en perro Un vagual Vendrán, tienen que ser Secretas noches Con el embrujo De las serenatas Y oiré una voz Mi voz entre canciones Creciendo en el silencio De guitarras Y en comarca De ninguna estrella Habrá una novia De fluvial encanto Como esta provincia De las manos de agua Y la sonrisa Donde nace el canto Con orgullo diamantino En tiempos del festival Galicho, barra y se siente En pleno municipal Lombre de piedra preciosa Tiene esta bella ciudad Seguro que fue Diosito El que la vino a fundar Mapiritu que cantaba La pluma del caburé Del cielo me está dictando Las coplas que aquí dejé Comentan por estos pagos Que en enero suele andar Comentan por estos pagos Que en enero suele andar Un fantasma guitarrero Dele cantar y cantar Y el ánima de un jinete Montando en pelu mahuá Montando en pelu mahuá Montando en pelu mahuá Montando en pelu mahuá Que emoción, que emoción Gracias a estos 24 artistas Que yo conté 24 Por ahí se me escapó a algunos Y agradecerles De entrada nomás Gente que ya no está En este mundo Se han recopilado Todo esto para presentar En estos 50 años En estos primeros 50 años En este primer Medio siglo de vida Del festival De folclore 23, 24 Ah, bueno, gracias Ahí estaban Las voces de Moldiel Con la participación De Jorge Cumpita Rojas Que ya no está Estaba Yamila Cafrunes Lucio Rojas Estaban los del Gualeyán Los Chamarriteros Rubén Cuesta Rubén Jiménez Los Entrerrianos Y Sondú Diamantinos Julio Galarza Gerardo Rodríguez Estaban los Carabajal Diana Zapata Francisco Cuesta Claudio Cadur Ale Blasón Nicolás Izaguirre Nelson Arias Sergio Mendes Palo Santo Que es música litoraleña Miguel Ángel Morelli Autor de este tema Estaba Pocho Gaitán Estaba Pablo Marcosich Mario Alarcón Muñiz Que no podía faltar El Indio Rojas 24 artistas Haciendo este video Que está circulando Por las redes No se pierda No pierda La oportunidad Por favor De ver este video Hermoso 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 Nos falta muy poquito Para la pausa Vamos a estar respetando Lo de la radio Cuando volvamos De regreso Les voy a contar Algunos personajes Que habitaron Paraná Entre ellos Tres presidentes argentinos Quiero participar con ustedes Quiero participar con ustedes Estos Tres presidentes constitucionales argentinos Vivieron en Paraná Dos de ellos Dos de ellos cumplían sus funciones Desde ahí Y después les voy a contar La historia De un vendedor de flores Que venía Del otro lado del Paraná Siempre todos los días En su lanchita Con una canasta Llena de flores Para vender en Paraná No era Entre Ría Noel Pero formó parte De los ciudadanos Ilustres Por llamarlos De alguna manera A este personaje Hay un presidente Constitucional Hay un presidente Constitucional Que una estación Del ferrocarril San Martín De aquí De Buenos Aires Lleva su nombre Lleva un solo nombre Pero nombre y apellido Por supuesto Que no era Entre Ría Noel Usted me debe decir Donde nació Y cual era el nombre Completo De ese presidente Constitucional Simplemente Para participar Nosotros no otorgamos Premios Estamos pobres En ese sentido Pero El hecho de participar Con los docentes Es una gran cosa Me interesa mucho Por ustedes Que son los verdaderos Corresponsales De este programa Las 4 en punto De la tarde Anuncia el reloj Nos tenemos que ir A la pausa No sin antes Decirles Que preocupa El gobierno La baja vacunación De los menores Y de aquellos Que no tienen vacuna Pausa Enseguidita Volvemos Viva mi país La emoción De hacer radio Mi país Presenta El recomendado Gianfranco Sácame de esta duda Lejos de ti Lejos de ti Siempre repiten Siempre repiten Y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar Y que te fuiste Sin pedir permiso Dicen que si amas algo Y se aleja Si de verdad De tuyo regresa Dicen que está prohibido Extrañarte Que no debo hacer Lejos de ti Y lejos de ti Y lejos de ti Y lejos de ti Cada mañana es un rebú Y cada paso en la distancia Me hace marcas en la piel En cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Era mi gana Era mi gana De vivir Oh no Woo Hey Woo Woo Con un pie en el estribo Esta es mi razón radial Raíz del ser nacional Y a una conclusión arriba Lo digo sin gesto altivo Les pego el grito en un tris Cosa que me hace feliz Como paisano pueblero Defendiéndolo campero Por la radio de mi país Con un pie en el estribo De lunes a viernes 18 horas Con Néstor Diciano Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Porque ustedes pidieron escuchar Disfrutar y bailar Il Pocho, un cantor tradicional Con temas tradicionales Catamarca, mi tierra querida Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños Discografía y contrataciones 0220-489-0115 Un día surgía la vida Y me elegiste Te llamé a mi mundo Y te integraste Querías notarte Y te publicitaste Te convoqué a una mega fiesta Y nos alegraste Nos une el gusto El beneficio Y los afectos La radio de mi país Dice A oyentes Productores Artistas Y publicistas Gracias Por 25 años De compañía De amistad Y emociones Gracias a todos Gracias Gracias a todos los músicos A los técnicos Sonidos, luces Y a ustedes Por supuesto Y a la radio Por los 25 años Dios lo bendiga hermano A todos Será hasta Cuando Dios lo disponga Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre AM 1170 La radio de mi país La emoción de hacer radio Comenzamos aquí Nuestra segunda hora Por si usted recién Nos está sintonizando Estamos en AM 1170 Radio mi país Estamos junto En la operación técnica Con Agustín En la atención telefónica Con Fernando Agustín Andrilli Comunicando Al 4662-0970 Y 4452-8688 Nuestras redes sociales Para que usted Ahora Que se está trabajando muchísimo Es un gran elemento Y nuestro canal de YouTube También Donde usted puede ver Todas nuestras programaciones De todos los lunes anteriores Es simplemente Oscar Andrilli Respondemos a todos A todas las inquietudes Pedidos Que nos hacen Muchas gracias Realmente Realmente Estoy muy Pero muy agradecido Hasta a veces Pienso que Exageran En sus conceptos Refiriéndose Al programa Pero si así Lo sienten Es respetable Que cada uno Lo haga De su manera Que más Lo sienta En este momento Les quería hablar De Paraná Porque Encuentro En este libro Paraná Y sus enigmas La historia Es el misterio De la ciudad Paisaje Autoría De Raúl Avellaneda Imperdible Este libro Imperdible Tal es así Que se terminó Esta edición Están en camino Una segunda edición Ustedes lo habrán Escuchado el lunes Pasado Hablando con Raúl Avellaneda Para marzo Para marzo Posiblemente Salga la segunda edición Y Está en la página 41 En el capítulo Quinto Paranaenses Por un tiempo Dice porque Claro Paraná Que es una ciudad Muy especial Porque está formada Por hombres Y mujeres Que han tenido La fortuna De nacer En ese Terruño Y también Aquellos Que son Residentes Por algún tiempo Muchos son Jóvenes Sobre todo Del interior De la provincia Que viven Por algún tiempo Para luego Volver a sus pagos Con un título Terciario O universitario Pero que han vivido Y dejan su experiencia O adquieren su experiencia De haber vivido En la capital Entre Riana Donde Los hay Y muchos Que no pueden resistir Al embrujo De la ciudad Paisaje Y que se radican Definitivamente Conformando Su familia Sus trabajos Sus actividades Y Paraná Ha tenido En su pasado Personajes Ilustres Que por distintas Razones Y motivaciones Han sido Parte de la población Por algún tiempo Incluso Ha sido visitado Por innumerables Personalidades Destacadas Por ejemplo Ireneo Leguizamo Con su fama De choque internacional Carlos Gardel Que hizo una improvisada Actuación Desde los balcones Del centro Hotel Plaza Charles Darwin El naturalista inglés Analizando la riqueza Geológica del lugar Juan Manuel Fangio En su condición De múltiple Campeón De automovilismo Eva Duarte De Perón Ya siendo Primera dama Marcelo Torcuato De Galvear Llegando a unir A los Irigoyenistas Y a los Antipersonalistas De la Unión Cívica Radical Se acuerdan Del mago Fumanchú También anduvo Por allí Presentando su Espetáculo Bazar de Magia El general Manuel Belgrano Conduciendo su Ejército Rumbo al Norte Y hasta El mismísimo Papa Juan Pablo Segundo Que besó El suelo Paranaense Pero Vamos a hacer Un hincapié En Las personalidades Que vivieron Por un tiempo En la ciudad Y que dejaron Su impronta En ella Tuvo Paraná Esta ciudad Paisaje A tres Presidentes De la República Viviendo en ella De los cuales Dos Ejercieron El cargo De esa ciudad Además Es importante Evaluarte En la literatura La educación Y la pintura Uno Era Este entrerriano Nacido En talar Del arroyo largo Ya saben A quien Me puedo imaginar O a quien Me puedo referir Mejor dicho No a imaginarme Sino a referirme Justo José Durquiza Que vivió En la esquina De lo que hoy Es calle 25 de Mayo Y Montes Casero Allá por 1854 Y 1860 Cuando Condujo Los destinos Los destinos Del país Desde la confederación Argentina Como primer Presidente Constitucional Según lo establecía La carta magna Que rige A la nación Y que fue aprobada Para la convención Constituyente Celebrada en Santa Fe En 1853 Y en 1863 Y en 1860 Deja su cargo Presidencial A ser elegido Gobernador De Entre Ríos Y se radica En Concepción Del Uruguay Que en ese entonces Era La capital provincial No vamos a dar mucho De esta máxima Figura política En la historia Enrereana Porque Ya sabemos De qué se trata ¿Quién lo sucede? Lo sucede Santiago Derqui Y acá está Lo que Le decía Antes de la pausa Hay una estación De Ferrocarril San Martín Que se llama Santiago Derqui Y está escrito así Santiago Derqui No era entrerriano Santiago Derqui Era cordobés ¿Y saben cuál es El nombre completo De este hombre Que fue presidente Y que huyó De Entre Ríos Sin siquiera Presentar la renuncia Y nunca más volvió Porque de eso La historia No habla De este presidente Constitucional De este cordobés Él se llamaba Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez Les repito Para todos Los derquinos Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez Que fue uno De los más cercanos Y fieles Colaboradores De Urquiza Dentro De la confederación Por lo que No sorprendió Que fuera Su candidato A reemplazarlo A la presidencia Porque fue Vicepresidente De la convención Constituyente Esta que nombramos De Santa Fe En el 53 Y representaba A Córdoba Fue En una misión Especial A Paraguay Y tuvo a cargo La cartera De justicia Cultura E intrusión Pública Además de la cartera Del interior Lugares donde Desarrolló Una intensa Actividad En la creación De los colegios Como así también De la reglamentación De la educación A los indígenas Además de su Participación activa La comisión Que unificó Los códigos Jurídicos Dando lugar A la primera Corte Suprema De justicia De la nación Y en 1860 Asume la presidencia Y si bien Él sigue Siendo fiel A Urquiza Como ha sucedido A lo largo De la historia Se diferencia Un poco También Del general Que lleva Su acercamiento Al gobernador Porteño Bartolomé Mitre Y le da A Buenos Aires Ciertas Concesiones Sobre todo Con la aduana Nada más Ni nada menos Con la aduana Lo que No solo Disgusta A Urquiza Sino también A varios Mandatarios Provinciales Y se lleva Finalmente Con estas actitudes Porteñas A la batalla De Pavón De la cual Mitre Huye Para enterarse Día después Que ha triunfado En realidad Urquiza Se ha retirado Por lo que Sus tropas Arrasan Con la confederación Olvidando Su relación Amistosa Con el presidente Derqui Quien termina Huyendo Al exilio Del Montevideo Sin siquiera Formar Una renuncia Así es Como Santiago Derqui Abandona En el año 1861 La ciudad De Paraná Para nunca Más Volver Historias Que seguramente En la historia Misma De los presidentes Constitucionales Argentinos Esto Es muy difícil Encontrarlo O por lo menos A medida que Lo encontramos Los queremos Divulgar Porque De eso Se trata Este programa Tenemos Dos De los tres Presidentes Y el tercero ¿Sabe quién fue? Nada más Ni nada menos Que Juan Domingo Perón Este El fundador De este Movimiento Justicialista Que fue Amado Y odiado Por igual Intensidad Que llegara A ser Tres veces Presidente De la Nación Comenzó Su carrera Militar En esta ciudad Donde llega En diciembre De 1913 Cuando Recién Egresado Del colegio Militar Con el grado De subteniente Y presta Servicio En el regimiento 12 De infantería Que en ese momento Tenía asiento En Paraná Era un gran Desportista Este Y que Practicaba Deporte Mientras estuvo En el suelo Paranaense Boxeo Equitación Atletismo Esgrima Y con esta disciplina En el 1918 Se consagró Campeón Militar A nivel Nacional Y una Actividad Poco Conocida Vean ustedes Lo que es la literatura Una actividad Pocas Conocida Es saber Fomentado El teatro Entre los soldados De la sesión A su cargo Porque él Escribía Obras Y la dirigía Presentando Un grupo Teatral En las reuniones Sociales De la familia De los oficiales Y ahí En Paraná Esmite Por primera vez Su voto Sufraje Por primera vez Sufragó Ahí En Paraná En 1916 Porque coincidía Con la primera Votación universal Y secreta Que se realizó Del país Donde Saber a quien votó A pesar de ese secreto Votó Hipólito Yrigoyen Candidato De la unión cívica Radical Perón Se ha colegrado De teniente Abandonó La ciudad En el año 1919 Junto al regimiento 12 Que Pasó a tener Asiento En Santa Fe Bueno Estos son Los Los datos Entre otros De los tres Presidentes Vamos a escuchar Vamos a escuchar Un tema Que también está En las En las redes sociales Está hermoso Hermoso este tema Búsquenlo Lo van a encontrar Allí está Francisco Cuesta Con otra Entrerriana Con Karen Vamos Lo escuchamos A ver De Entre Ríos Vienen ya Dos hermanos Con pájaros En las gargantas Consagrados También Por el Precojín Los hermanos Cuesta Voy a entonar Estas coplas Para nombrarlo Al cantor Se llama Juan Chochibiro Y canta Que es un primor Me despierta La mañana Anuncia Que amaneció Y sigue Cantando Fuera Mientras Espera La ración Soy amigo De las aves Pero sin jaula Señor Tengo un patio Bullanguero Donde mateo Con amor Tengo un patio Bullanguero Donde mateo Con amor Grita El bicho Peo Canta El cardenal Silba La calandría Canta El sorsal Soy amigo De las aves Pero sin jaula Señor Los aman Se sin apuro Con las obras Del mantel El chibiro Fue el primero Y luego Todo traté Mientras río Hay quienes En una jaula El canto Quieren cerrar Pero en prisión Nadie canta Solo se puede llorar Soy amigo Soy amigo De las aves Pero sin jaula Señor Tengo un patio Bullanguero Donde mateo Con amor Tengo un patio Bullanguero Donde mateo Con amor Grita El bicho Feo Canta El cardenal Silba La calandría Canta El sorsal Soy amigo De las aves Pero sin jaula Señor Que belleza Por el amor De Dios Si usted Tuvo la oportunidad A través Este Del Facebook De la radio Poder ver este video Me encanta Que lo haya hecho Y si no Está circulando La red No se lo pierda Allí estaba Francisco Cuesta Y Karen Karen Esta Hermosa mujer Un beso grandote Sé que nos estás Escuchando Karen Bueno Alguna vez Los quiero Recibir Aquí en la radio Después que pase Todo este Lío De 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 tantas Cosas Que podemos evitar Si podemos evitar Lo vamos a hacer Por supuesto Nos queda todo un año Para trabajar Nos queda todo un año Para estar Les deseo mucha salud Cuídense Chicos Ustedes que andan Permanentemente En los festivales En reuniones Etcétera Cuídense Cuiden a su familia Por sobre todas las cosas Uno no vive solo Siempre tiene alguien Que nos espere Esto es como salir de paseo Como salir de paseo Digo Cuántas veces Cuando nosotros Hacemos los paseos Decimos Vamos a cumplir Con todas las leyes De tránsito Vamos a transitar A la velocidad Que está permitido En las rutas No le tenemos que ganar A nadie Nada Y tenemos que ir Y tenemos que regresar Y tenemos que abrazarnos Con nuestra gente Estamos de regreso Estamos bien Hemos disfrutado Esa es la cuestión Hay mucha violencia Se está viendo Violencia Violencia No se justifica De ninguna manera Ningún tipo De violencia Se perdió El respeto En todo Se perdió El respeto A la autoridad Se perdió El respeto Al prójimo Al vecino Al menor A la mujer Se perdió El respeto A los chicos Los insultos Los insultos Bueno Hay cosas Que nos van a asustar Pero Porque uno ya tiene El cuero curtido De tantos años Vivido Etcétera Etcétera Pero En nuestra época No ha sido así Todo esto No ha sido así Se ve que La cuna Está fallando La cuna Cuando me refiero A la cuna Usted sabe A qué cuna Me refiero Le estaba contando Algo de Paraná Porque me llamó Poderosamente La atención De estos visitantes Otro de los personajes Destacados Que vivió en Paraná Fue nada más Ni nada menos Que el autor Del gaucho Martín Fierro Este Don Don José Rafael Hernández Puyredón Fue paranaense Por un tiempo Recorrió estas calles Trabajó Formó su familia En este Esterruño Fue un poeta Periodista Militar Y político Llega En el año 1858 A Paraná Y apenas Con 23 años De edad Y en esta ciudad Se Contrae matrimonio Con Carolina González Del Solar Y tuvieron Ocho hijos De los cuales Los tres primeros Que se llaman Isabel Carolina Manuel Alejandro Y María Mercedes Fueron paranaenses Por algún tiempo Fue empleado De comercio Y oficial De contaduría Pero la principal Actividad En la ciudad Fue de taquígrafo Del senado De la confederación Y de aquí Se llevó No solo El apodo De matraca Sino también El conocimiento De los gauchos Como vestían Como hablaban Como montaban Encillaban Todas sus costumbres Por lo que se puede afirmar Sin temor a equivocación Que su obra Cumbre en Martín Fierro Presentado en 1872 Así como su continuación La vuelta de Martín Fierro En el 79 Comenzaron a gestarse En Paraná En sus caminatas Por la plaza Y en sus taciturnos Recorridos por la ciudad Que lo cobijó Y en la cual Vivió por más De una década En una vivienda En la calle Industria Que es la actual Calle España Al 200 Entre la Treintera De docentes Que llegaron A Estados Unidos A partir de 1871 Para enseñar En la escuela Normal de Paraná Que fue la primera Del país Llegó a una mujer Muy especial Dotada de una Férrea vocación Por la enseñanza Ella era Sara Chamberlain De Clestone Nacida En 1840 En Leckwimburg En el estado De Pensilvania Pero esto Se lo voy a contar La semana que viene En esta En estas Historias Que estoy haciendo Hay una que me llamó Poderosamente La atención Como todas Las que le leí El autor Dice Por último Un personaje Que si bien No vivió En forma Permanente En Paraná Llegaba Todos los días En una lancha Proveniente De Santa Fe Ahora quiero Atender un llamadito Permítanme en ustedes Muy buenas tardes ¿Con quién de con el gusto? Pero buenas tardes Oscar Feliz año Hola mi querido amigo Marcelo ¿Te habla? Un gusto saludarte Marcelo Bienvenido Pero bien querido Escuchándote como siempre Muchísimas gracias Escuchando más de Paraná Y más de José Hernández Viste vos ¿Por qué? Fue muy burquisista Cuántas historias Pero él fue muy burquisista Cuántas historias Cuántas historias Y después Y después se dio vuelta Mirá vos Mirá vos No sé si vos Creo que te lo escuché a vos O lo habré leído Que cuando lo matan A Tacho Peñalosa Sí Era federal Sí Mirá lo que era Urquiza a pesar de todo Respetaba la opinión de otro Sí Porque escribe Escribe Este Dice Se derramó la sangre Del chacho Mirá Cuando La de Urquiza Mirá que fuerte Eso Por Dios Y sin embargo Urquiza no le hizo nada Después se habrá ido Lógico Pero es así Muy lindo Muy lindo Tu relato De los presidentes Que estuvimos ahí Gracias por Gracias por Desaznarnos Muchas veces De todo Oscar Bueno Para mí es un placer Un placer enorme Poder Este Llegar a los oyentes Con nuestras historias Entre Rihanna Historias que son desconocidas En su mayoría Claro Son historias desconocidas Que a mí me llamaron La atención Porque es claro Pero yo tengo que agradecerle A los historiadores Exacto No es cierto A los profesores de historia A los investigadores Que se pasan la vida Muchas veces En un sótano Buscando papeles Etcétera Etcétera Historia Para que sean reales Esa historia Porque decir se dice mucho Decir se dice mucho ¿No? Así que te agradezco mucho Te deseo un buen año Igualmente Siempre escuchándote Abrazos para Tu familia Para todos Ya lo dije a tu hijo A tu señora Muchas gracias Que la paz es lindo Y a cuidarme Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Te digo algo Lo último Te dejo Sí Ayer con mi señora Nos di la tercera dosis Bien 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 Está muy bien Está perfecto Está perfecto No hay que Claro Hay que Una rusa Una india Y una norteamericana ¿No te parece? Bueno Algún cóctel Van a hacer ahí adentro Este Y va a andar todo bien Bueno Sí, sí Bueno Gracias y abrazos Para todos Los santorrianos Que nos están escuchando Te agradezco mucho Y seguí el relato De esta historia Que te la voy a contar En un minuto Listo Gracias, gracias Bueno Este personaje Este personaje Que les voy a contar Había nacido En San Javier En Santa Fe Y venía Todos los días Con un inmenso Canasto de flores Para vender Allí Era un morocho Flaco Alto De apellido De sobrenombre Escopeta De sobrenombre Escopeta Y se instalaba En la esquina De San Martín Y Andrés Frente al Palacio Bergoglio Y ahí ofrecía Esta mercadería Pero Buscó otra alternativa En el boxeo Para tener Una mejor vida Y conoció La gloria En esa vida Y por razones Equivocada También conoció El infierno Con esa Con ese deporte Había obtenido Entre 1970 Y 1977 Hizo 14 Defensas Exitosas Y tiene un récord De profesional Muy difícil De superar Inclusive De igualar Ganó Perdón 87 combates Ganados 59 por knockout Y solamente Tuvo 3 derrotas Y así Que Cuando Era tan joven Que se ganaba La vida Como podía Y era conocido Por ese apodo De Escopeta Y Ese nombre Esa Esta persona Que seguramente Usted ya lo tiene A flor de labios Para decirme Que se llamaba Carlos Monzón Pero Quiero saber Cómo era Que usted me diga Cómo era el segundo nombre Todos los conocemos A través de la historia Como Carlos Monzón Pero tenía Otro nombre Cuál era ese nombre Dígamelo Después de la pausa La última Que impone la emisora Enseguidita Estamos con ustedes Viva mi país La emoción De hacer radio El alma de la música Surera A través de su canto Y su guitarra Va pintando el paisaje Claudio Agrelo Cada aroma sutil Es un deseo Lo que el viaje Me dejó En esta soledad De soledades Claudio Agrelo Un día surgía la vida Y me elegiste Te llamé a mi mundo Y te integraste Querías notarte Y te publicitaste Te convoqué a una mega fiesta Y nos alegraste Nos une el gusto El beneficio El beneficio Y los afectos La radio de mi país Dice A oyentes Productores Artistas Y publicistas Gracias Por 25 años De compañía De amistad Y emociones Gracias a todos Gracias Gracias a todos Los músicos A los técnicos Sonido a luces Y a ustedes Por supuesto Y a la radio Por los 25 años Dios lo bendiga Hermano a todos Será hasta Cuando Dios lo disponga Te llevé Sin preguntarte Ni tu nombre Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Porque ustedes Pidieron escuchar Disfrutar y bailar Il Pocho Un cantor tradicional Con temas tradicionales Catamarca Mi tierra querida Pocho Rodríguez Presenta Cantares catamarqueños Discografía Y contrataciones 0220-489-0115 Quique Ponce Presenta su disco Criollo Comenzó la zamba Y con el pañuelo Te invité a bailarla Y fue como un ruego Voz y bandoneón Al servicio De un sentimiento Auténtico Gallitos del aire Fueron los pañuelos Criollo El resumen De la esencia De un artista Y su trayectoria Quique Ponce Venta de compactos Y contrataciones 46-62-50-16 AM 1170 La radio De mi país La emoción De hacer radio Ñamabel Casas de comida Todo rico Y caseros Ñamabel Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Calle Conesa 2342 Muñiz Buenos Aires Pedidos Al 11 44 77 28 38 Transporte de motos Y cuatris Minifletes Y mudanzas Leandro David Transportes Servicios Al 11 3048 0443 Leandro David Transporte Arroba Gmail Punto Com Un Diecis Un quince de enero Ocupaba Del año 1895 Ocupaba La primera Magistratura De Entre Ríos El doctor Maciá Maciá Que es La segunda Ciudad En importancia Del departamento Tala En nuestra provincia De Entre Ríos Salvador Maciá De él Se trata Que había nacido En Paraná Un 6 De marzo De 1853 Y ocupaba Repito La primera Magistratura Desde el 15 De enero De 1895 Y lo acompañó Como vice El doctor Francisco Gigena Y en su ministerio Aparecían los nombres Escuchen esto Ramón Febre Estaba en el ministerio Torcuato Gilbert Y Fortunato Calderón Y el 15 De enero De 1899 Cuatro años después Entregó el mando Al doctor Leónidas Echagüe Sobre un periodo En el que se alternaron Épocas de crisis De dura lucha Política Y de progreso Económico Luego De dejar el gobierno Provincial Fue electo Senador Nacional Y en 1902 Ocupó el cargo De senador Provincial Por el departamento Feliciano Pero en 1907 Volvería a ocupar Una banca En el senado Nacional Y fallece En Paraná En 6 de febrero De 1929 Las historias Que pasan Por nuestra Entre Rianía Y esto también Me llamó poderosamente La atención Un pasajero Que lamentablemente Ya no está En este mundo Pero que me unió Una profunda amistad Una profunda amistad Y para ver Mis recuerdos Permanentes Raulito Faría De él se trata En uno de los viajes Que siempre nos acompañaba Me trae una fotocopia De un diario Que él no sabe De qué diario es Pero me dijo Yo lo vi a esto Y me parecía Que te podía Interesar El título Es Bisahuay Un pedacito De Bélgica En Entre Ríos Porque entre 1857 Y 1940 Se afirma Que en la Argentina Recibió una cantidad De 26.000 personas De origen belga Conformando Una de las Inmensas minorías De la ola Inmigratoria Proveniente De Europa El 13 de enero De 1882 Siete familias Siete familias belgas Cruzaron el Atlántico Con el propósito De instalarse En la provincia De Entre Ríos Y establecer Una colonia agrícola En Villa Aguay Más precisamente Fue el sitio Elegido Por esos Pioneros Los inmigrantes Que llegan Llegaron a Villa Aguay Nos cuentan Gaby Lencina De Endau Residente De Villa Aguay Cuando en la ciudad Había solamente Criollos Españoles Italianos Y algunos Alemanes Les asignaron Tierra Al norte De la ciudad 16 hectáreas Por familia Y En la zona Más cercana Y hacia el norte De la capilla De Lourdes Que fue erigida Por los belgas Hasta Lucas Sur Vinieron En un grupo De 40 familias Guiada Guiada Por Eugène Echeven Y atraídos Por las Buenaventuras De las tierras Llegaron A esta pequeña Ciudad De Entre Ríos Cuya población De 40.000 Habitantes Aloja Un tercio De origen belga Si los datos Son completamente Fidedignos Villaguay Podría Ser la ciudad De América Latina Con más Población De origen Belga Bueno Historias Que pasan Por nuestra Entre Ríos Hay otra Historia De fundación De pueblos De la localidad De Cerrito Que yo me quedé Con ganas La vez pasada De comentarles Pero también La historia Nos lleva Hacia la marcha De Entre Ríos Los antecedentes De su creación Porque Un martes 15 de enero De 1935 Bajo el título Los escolares Inician su excursión A Buenos Aires El diario Publicaba En la balsa automóvil De las 7 horas Embarcarán con destino A Santa Fe Los escolares Entre Rianos Que participarán De la excursión A Buenos Aires Organizada por la Asociación Metropolitana Cruz Celeste Que preside El profesor José Natale Con los auspicios De la Dirección General De Escuela De la Provincia Un contingente De 130 niños Y niñas De la escuela Número 1 Centenario En fin Nombra varias escuelas Acompañados Por más de 50 personas Entre autoridades Directivos Y docentes Y antes De la partida Se le hizo un mensaje Del gobernador Que era El doctor Luis Echeverre Quien constituyó A los escolares En mensajeros Ante el gobernador De Santa Fe Que era el doctor Luciano Molinas Y ante el presidente De la República Agustín Pejusto Y la banda De música De la policía Ejecuta El himno nacional Y la marcha De Entre Ríos Que fuera compuesta Especialmente Para esta ocasión Por Andrés Longo E Isidoro Rossi Y la edición Del diario El tiempo Del mismo día Relataba Al ponerse La balsa En movimiento Sonaron Los acordes De mi bandera Y sobre la balsa Más de 100 banderas Se agitaron En un revuelo Como una bandada Azul y blanca De palomas Aleteando despedida Iris Estela Longo Hija De Andrés Longo Cuenta en su libro En los tiempos Del piano Que rastreando papeles Y recordando Conversaciones Con mi padre Reconstruí Su géneris Los dos autores Uno de la música Y el otro De la letra Se desempeñaban En el Colegio General de Educación Andrés Longo Como oficial mayor E Isidoro Rossi Como pro secretario Del consejo Cuando la asociación Cruz Celeste De Buenos Aires Presidida por José Natale Organiza la primera Excursión de escolares Entre Ríos A la capital federal Y le solicita Una canción Para ser entonada Por los niños Durante el viaje Y a su llegada En Buenos Aires Y ambos se abocaron De inmediato A la obra Y así nació La marcha Que tan feliz Trayectoria Ha tenido Desde hace casi 70 años La marcha De Entre Ríos Fue incorporada Por el consejo General de educación De la provincia De Entre Ríos Como canto Obligatorio En la escuela Por resolución Número 476 Del 29 de junio De 1962 Y ratificada Por resolución De igual carácter En el 69 Durante la gestión Del profesor Héctor Norberto Guionet Como presidente Del consejo General de educación De Entre Ríos La misma Fue aprobada Para la enseñanza En las escuelas Por los consejos De educación De las provincias De Buenos Aires Y Córdoba Yo nombré Al profesor Héctor Norberto Guionet En una oportunidad Leyendo un diario Un día domingo Aparecía un cuadrito Chiquitito Que decía Presentación Del libro Fulano tal De la historia De la colonia San José Llamo a la editorial Que vendía esos libros Me presento Quien soy Simplemente Como un conductor De radio Que hace Lo que estoy haciendo Etcétera Etcétera Explico Y la editorial La editorial Le pasa Mi teléfono A Guionet Y este señor Guionet Se comunica Conmigo Y me dice Lo espero En mi escritorio En mi casa En Capital Federal Fui un día Allí Me estaba esperando Me regaló Cuatro libros De su autoría Cuatro libros De su autoría Una de ellas Habla de una parte familiar La mitad Está escrito en castellano Y la mitad En francés Espectacular Espectacular Estos libros Bueno Esa es parte De la literatura Que hace un poco Nuestra entreganía Se ha comunicado Carmelo Elisi ¿Cómo te va Mi querido Carmelo? Tantos años Carmelo Que no nos vemos Un abrazo grande Siempre lo recuerdo Gladys de Belvedere Muchos cariños Otro para usted Gladys Mario Velázquez Buen programa Saludo de Cuartel Quinto de Moreno Soy de Lucas González Ah Mario No se puede perder No se puede perder El libro Laburo por el pane De autoría De Pascualín Y Ahí está La verdadera Fecha de fundación Del lugar Donde se fundó Lucas González Imperdible Imperdible El libro Cuando sea la fecha De Lucas González Voy a hacer Toda la historia De Lucas Con respecto A esto que averiguó Hermosa literatura Elda Hola Elda Muy buen año Con muchos proyectos Saludos a la familia Un beso grande Elda Un beso enorme Para usted y su familia Chiche Díaz Hermoso programa Y como siempre Muy interesante Muchísimas Pero muchísimas gracias Muy pocas veces Muy pocas veces Este Hemos Repetido Algún tema Musical Pero Tratamos De dar el gusto Dentro de lo posible Del material Que yo tengo Musical En mi casa Que ya lo tengo Preparado El lunes pasado Pasamos Este tema Hicimos una Pequeña referencia Con respecto A la letra Este tema Que que le pasa Aquellos dos diamantinos Que van a Mar del Plata A buscar trabajo Y porque Claro Mar del Plata Es para trabajar Es para hacer dinero En esta temporada Pero cuando llegan Escuchan una chamarrita Y que pasó Pasó esto Miren Bueno Esta obra que viene Es como un ruego Nace Nace cuando dos Compitas diamantinos Vienen trerrianos De ellos Deciden Ir a buscar Un mejor futuro A Mar del Plata Y lo estaban consiguiendo Con sus trabajos Pero Uno de ellos Escucha una chamarrita La escucha por la radio Y convencido Le pido a su amigo Que lo acompañe A volver A sus parques Quiero volver A mi entre el río Volver Quiero volver Volver Cumpita 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 cumpa Volvamos Para nuestros pagos Lloré con la chamarrita Que hoy Escuché por la radio Anoche soñé que estaba Con mi río Conversando El alma El alma no se equivoca El alma no se equivoca Y me lo pide rogando Quiero volver Quiero volver A mi entre el río Volver Quiero volver Cumpita cumpita cumpa Acompáñenme Cumpita cumpita cumpa Cumpita cumpita cumpa Volvamos Para nuestros pagos Recuerde Las guitarras Y los mates Bien cebados Allá ganaremos Menos Pero En ser feliz Ganamos Recuperemos Aquello Que con lágrimas Dejamos Quiero volver Cumpita Volvamos Para nuestros pagos Estando lejos Yo le confieso Que lloré Con una chamarrita Que escuché Por la radio Volvamos Cumpita Extraño a los míos El río El mate Y los amigos Volvamos Cumpita Volvamos para el refío Y cómo uno no va a querer volver al pago Esas chamarritas tan lindas, tan hermosas Tan dulces, tan hermosas para bailarla Las voces de Montiel, volvamos al pago Víctor Hugo Acostas, autor Gran escritor, gran profesor Víctor Hugo Autor de varios temas, de varios libros Entre ellos, La chamarrita entrerriana y su influencia cultural Que tuve el gustazo enorme de presentar aquí en Urling Allá hace algunos años con la presencia de Víctor Hugo Y le ocurrió algo, me confesaba después de Víctor Hugo Jamás hubiese pensado esto Oscar me dijo, la verdad que hasta quedé mal con algunos Con algunos amigos que vinieron Porque se quedó sin libro Trajo apenas 30 libros, 30, 32 libros Pensando en que se iba a llevar casi la misma cantidad Que iba a vender uno o dos libros, nada más En menos de media hora vendió los 32 libros que trajo Bueno, acá me llega a... Bueno, hay que leerlo esto, ¿eh? Zafirio Kuparekidis Muchos saludos desde Colonia, Alemania Desde Alemania nos está saludando Para todos los griegos de Argentina Vean ustedes cómo llega nuestro programa Hacia el mundo a través de la página web de la radio A ver si lo puedo nombrar bien a este apellido Se llama Zafirios, hasta ahí vamos bien Kous Paqueridis Kous Paqueridis Muchos saludos desde Colonia, Alemania Y saludos para todos los griegos de la Argentina Bueno, emocionan todas estas cosas, ¿eh? Emocionan Muchísimas gracias por acompañarnos Desde ese lugar que también está castigado por esta pandemia Nos quedan algunos minutos más Cuando una noticia llegó en la tardecita del domingo 14 de enero del 2018 El gran poeta, periodista, escritor y ensayista Jorge Enrique Martí Había exhalado su último suspiro en su querida ciudad de Colón donde residía Martí había nacido en Rosario el 11 de septiembre de 1926 Y a sus dos años sus familias se radican entre ríos en Colón primero y luego en Pueblo Lievic Su papá Francisco Martí y su mamá Juana Rosa Rossi Se instalaron en ese entonces pujante localidad A donde Francisco llegó para trabajar en la fábrica de carnes de conserva La Lievic Extractor Omnit Company Allí Jorge hizo sus primeros estudios Decía, aprendí siendo alumno en la escuela de Lievic Que la poesía se queda en la memoria más que cualquier otra cosa Las coplitas sencillas que aprendí entonces me quedaron para siempre Decía Martín en una entrevista Evocaba los versos de Obligado Hijo audaz de la llanura y guardián de nuestro cielo Que arrebatas en tu vuelo cuando empañas tu hermosura Es autor de Parambí Estudió en el colegio de Uruguay en Concepción Fue interno de la fraternidad de la cual sería más tarde director De su internado secundario de varones Y allí contó que conoció la maravilla De haber vivido con más de 180 muchachos de distintas tonadas Y así conocer su país Entre rianos y correntinos Chaqueños, formoseños, misioneros, mendocinos Riojanos, salteños, porteños y rosarinos Era una de tonadas que llegaban y andaban dando vueltas Y ahí aprendí también lo que era tener un amigo Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires Conoció y admiró a uno de sus maestros, Ricardo Rojas Y de regreso a su amada Entre Ríos Desarrolló una profusa y valiosa producción literaria Que ha sido reconocida mediante numerosos premios Entre ellos el premio Cimarron Entre Riano Que fue otorgado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos La Faja de Honor de la Sade El premio Fray Mucho de Poesía Y la nominación entre los mayores notables Entre Rianos por el Senado de la provincia En su extenso itinerario periodístico Colaboró en las páginas literarias de La Nación y la prensa de Buenos Aires La capital de Rosario, el diario de Paraná Fundó y dirigió el periódico Tribuna y la revista del mismo nombre Era autor de 12 libros El primero de ellos fue Parambí Y entre los más destacados se cuenta Versos Entre Rianos, Al Colegio del Uruguay Fraternilia, Antigua Luz Que recibió la Faja de Honor de la Sade Rapsodia Entre Riana Y Entre Riano por el Canto Escribió Cantata en Unión y Libertad En homenaje a Urquiza Con música de su hijo Leopoldo Estrenada en el 2001 Fue reestrenada en la ocasión de la celebración Por el Bicentenario de la Revolución en Concepción Y en Paraná Y en aquella oportunidad cosechó elogio y reconocimiento Martí explicaba que el texto de la cantata Fue escrito pensando en que fuera de muy fácil comprensión De manera que quien la escuche o la lea La entienda con una intención casi escolar Y su último libro fue Gurizada en el 2016 Donó al Consejo General de Educación 500 ejemplares para su distribución En todas las escuelas entrerrianas Y su última versión en la edición de Gurizada Estas tres décimas que pintan a la provincia de Entre Ríos Decía, claro, altivo y vertical Alto de nube y de cielo Con el espléndido vuelo de la copla y el sorsal Libre por toda señal Y entre riano por el canto En mi guitarra levanto Los rumores provincianos Porque me tiemblan las manos La tierra que quiero tanto Entre ríos puro encanto De azulados horizontes Con tus alitas del monte Buenas las coplas que canto De tanto quererte tanto Ya eres todo lo que miro Y desde aquí Gurí suspiro Cuando miro tu paisaje Como flor que va de viaje En el pico del Chibiro Para el amor Entre ríos Y entre ríos para el canto Entre ríos en el llanto Y en la alegría Entre ríos Únicamente entre ríos Para nacer y vivir En Entre ríos sentir El pulso fiel del hermano Y con orgullo entrerriano En Entre ríos morir Hermanos Músicos y cantores De la costa del Uruguay Es este mi homenaje Para el querido negro Alcidia de la Rosa Y su grupo Memoria de los Pueblos Juntémonos todos En un gran fogón de amistad Para acompañar El auténtico mensaje De nuestro pueblo entrerriano Con mi perro y con mi wincher Y unas trampas para armar Le daré duro a los remos Hasta llegar al palmar Con sesenta brazonadas Y un alambre pa' estirar Abre de sacar carnadas Al cruzar la Itácora Malaya lo guarda costas Que me han querido parar Mi canoa es pescadora No sabe contrabandear Chamarrita, chamarrita Dursona como el yatay Cintura de palmerita Novia del río Uruguay Cintura de palmerita Novia del río Uruguay La luna tiene corona Señal de que lloverá Cómo adentrarle al augurio Si está cantando el chajá Acampar en la lomita Y el fuego Qué lindo, qué lindo Con este costero del Uruguay Miguel González de Diamante Con su conjunto Nos estamos acercando ya A las cinco en punto de la tarde Nos tenemos que ir Lamentablemente nos tenemos que ir Dentro de siete días Si el Tata Dios así lo permite Nos volveremos a encontrar Para un encuentro más Que va a llevar el número 1156 De esta manera Lunes tras lunes Nos vamos a ir acercando Al 19 de abril En que nuestro programa Está próximo a cumplir 23 años consecutivos En esta radio Gracias a ustedes Ahora tengo que agradecer A mi operador Gracias a mi querido amigo Agustín A Fernando Agustín Andrilli En la atención telefónica Oscar Andrilli De la ciudad blanca de Diamante Los saluda Deseándoles que tengan Una excelente semana Deseándoles que se cuiden Deseándoles que hagan Todo lo posible Para que esto Se termine Este maldito sueño Pase lo más rápido posible Así como vino Que se vaya Gracias a todos Será Si Dios quiere Hasta el próximo lunes Chau chau Viva mi país La emoción De hacer radio Ahora Los recomendados De mi país Claudio Agrelo Un moscardón Azul De que la siesta